Nos conocimos produciendo una película, al principio pensé que era egocéntrico, presumido, agrandado, estrellita, pero nada que ver, me fui enamorando y cuando menos lo pensé, estábamos casados. ¿Qué pasa, loco? ¿Y otro Fabián? Decimos. ¿Qué es el trocón? ¿Golpeador? Ojalá. ¿Tiene un amante? No, es boludo, chicos, es muy boludo. No tiene ni idea de lo que es. ¿Pero qué? No sé, yo sé que ustedes dicen que me han hecho todo el tipo de cualquiera, que hago todo mal, pero cuando me enamoré de él, era un tipo libre, divertido, me contaba anécdotas, estaba comprometido, y ahora, estaba en el estreno, miro la pantalla y me doy cuenta que me enamoré del personaje. Bueno, tranqui. La primera noche de Luz de Daniel, pero nada que ver, chicos, nada que ver. Es egocéntrico, machista, homofóbico. Habla todo el tiempo de él. Es boludo, chicos, no, no. Bueno, tranquila. ¿Qué vas a hacer? No sé, mañana me levanto y le digo todo, pero me da lástima porque no es mal tipo. Es... es boludo. Es muy boludo. Hola. Hola. Sí, eh, Fabián. Sí, eh, bueno. Ajá. ¿Puedo tener un favor? Sí, ¿qué pasa? Me podrías hacer, por favor, mandar la guía del personaje principal, el presidente de usted. ¿Por qué? Si ya terminó la película. Eh, te cuento, pero... no te digas algo. Sí, no hay problema. Ella se enamoró del personaje. Se enamoró del personaje. Bueno, te mando algunas sugerencias por mail y vemos cómo sale, ¿dale? Dale, dale. Dale, nos vemos. Ché, te noté un poco enojada, amor. No, no. Solo me sorprendiste. Actuaste un poco raro, diferente. ¿Qué te pasó? No, nada. Solo quería tener a tus amigos, que son los más importantes de tu vida. Sí, Flor. Quiero contarte algo. Yo estoy haciendo terapia. Me siento así como... como raro. Tengo cosas que me pasaron de chico que... que necesito sacármelas. ¿Sabías que yo quería llamarme Armando? Siempre me gustó ese nombre. Y necesito tu apoyo. Yo sí, mi amor. Claro que tenés mi apoyo. ¿Qué? ¡Baja el volumen! ¡Baja el volumen! ¡Pero dale, baja el volumen! ¿Qué está? Hola, cruza. Amor, ¿dónde estás? Esperá que estoy en una sesión importante de terapia. Después te llamamos, ¿o qué? Bueno, mi vida. Disculpe, ¿hay algo que lo pregunte acá? Eh, no, no. Uh, o sea, la... mujer... ¿hablando? Sí, sí. Eh, ¿estás seguro? Yo estuve en el piso 15 la última vez. Pero, eh, el piso... El piso está vacío. Eh, ¿te pareces si nos... armo una foto? No, no, dale. A ver. Gracias. Chao, hasta la próxima mañana. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? Hola. ¿Qué pasa, mi perusa, que estás así y contenta? Nada. ¿Qué va a pasar? Ay, ¿cómo te comería? Sos... sos hermoso. Ay, ¿qué pasa, mi perusa? Nada. Nada. ¿Qué va a pasar? Hombre, hoy. Hombre que ilumina mis días y mis noches. Ay, qué lindo que digas eso. Que ilumino tus días, tus noches. ¿Vamos a ir a la fiesta esta noche, mi amor? Sí, pero hay que ir un poco más temprano porque tengo que hablar con los chicos. Te portaste un poco raro. No, amor. ¿Te parece? Sí, Flor. Tengo que decirte algo. Algo... importante. Sí, decime. Debes algo. Si no, ¿me lo dirías? No, decirte que... estoy enamorado de vos. No lo puedo aguantar más. Te amo, perusa. Ah, enamorado. Qué lindo. ¿Vos me amás a mí? Sí, te amo. Eh, bueno. ¿Vamos a casa? Que mañana hay que hacer. ¡Pabial! ¡Pabial, no veo! ¡Está todo en blanco! ¡Ay, Flor, pará, pará! ¡Cálmate, cálmate! Llamo al médico. Quedate ahí donde estás. Llamo al médico. ¡Cálmate! Mira, no veo. ¡Ah, Flor! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, yo no abrí la pierda! ¿Dónde? ¡Flor! ¡Flor, cálmate! Son un par de botas, cálmate que ya viene el médico. ¡Cálmate, Flor! ¿Estás seguro que no estás pasando por ninguna situación de estrés? ¡Ay, no! ¡Para nada! Bueno, le doy veinticuatro horas de reposo y vos está ahí. Bueno, no, no. ¿Qué va? No. No puedo más, Florian. No puedo más. No, pará, pero solo son veinticuatro horas. No, no, no. No es eso. Sí, es la mentira. Del personaje. ¡Mentiste! Dejame explicarte. No, no. No tenés nada que explicar. Ya está, Fabián. Me voy. Pero, Pelusa, Flor. Yo te necesito. Te amo. No, Fabián. Ya, ya está. Ya está, Fabián. Dejemos todo acá y olvidémonos de todo y dejemos de mentirnos. Diego, ¿cómo está ella? Olvídate, se da. ¿Cómo? ¿A dónde? Ya no importa. Dejá de ser su vida. Diego, por favor. Te lo pido, decime. En una hora. En una hora sale su tren. ¿Qué haces acá? No, no puedo vivir así. No sin vos. Sé que te mentí, pero era porque no quería perder. Estoy enamorada de vos. Ya es tarde. No quiero olvidarme de vos en mi carrera. Ya está perdido. Olvídate de todo, menos de mí. Sí, nos vamos acá, si querés. A donde sea, pero punto. No se puede. Una oportunidad más. Solo una más. Y vamos a ver todo. No, no, no. Justo y no me mue��ta. No hay no. No, no. Tú, tú. Gracias por ver el video.